A Santa Lucía, en primer lugar agradecerles por el apoyo que ustedes nos han brindado en estas elecciones que nos permite ahora poder trabajar para toda la provincia. Nosotros estuvimos acá pidiéndoles el respaldo y creo que eso se ha manifestado el 2 de octubre. Gracias nuevamente a todos ustedes y estamos acá siéndonos presentes para expresarles nuestra voluntad de que bueno siempre, siempre que sea necesario cuando ustedes lo consideren pertinente estaremos acá acompañándolos, planificando seguramente mejoras para nuestro pueblo. Gracias queridos vecinos. ¿Alguno de ustedes quiere compartir o expresar sus palabras? Los saludo, con mucho respeto a ustedes como ganador, no nos somos quizás familiarmente conocidos, pero al fin y al cabo es el candidato elegido y para mi cuenta la autoridad. No importa el alineamiento político ni el color político, nada. La autoridad llegó a tomar su mando y pienso personalmente que una autoridad es para trabajar para el pueblo, olvidándose ciertamente del alineamiento político, ¿no? Nuestro grupo político, ¿por qué? Porque el pueblo nos elige para trabajar para ellos. Yo creo que en ese sentido invocaría a usted que se preocupe por las mayores necesidades que aqueja a los pueblos, como en este caso, en este caso, ¿qué cosa? No solamente a esta, como se llama, a este caserío, sino a la mayoría de los caseríos, ¿qué cosa le queja? El desagro. Si mal haríamos nosotros en pedir cualquier otra cosa que no sea el desagro. Yo creo que eso para empezar, ¿no? Que es de necesidad primordial. Vamos a, en primer lugar, expresar de que yo tengo, ¿no? Y siempre lo expresamos. Nosotros trabajaremos con las autoridades que el pueblo elige. Y en este caso en Santiago, de la misma manera, ¿no? Trabajaremos de la mano con su alcalde provincial y distrital. Y, bueno, la primera tarea que tenemos que abordar es el tema del alcantarillado. Así que juntos vamos a comenzar a trabajar este tema. Y esperamos, pues, que este año, ¿no? Le podamos dar la buena noticia ya a ustedes de que podamos iniciar la obra para beneficio de cada uno de ustedes, querido vecino. Gracias nuevamente. Y empezaremos el trabajo. Gracias. Por la mañana, pasado, yo mismo sea la persona que le agradezca las cosas que va a realizar, ¿no? Yo soy un ciudadano que siempre pide que se logre hechos para el pueblo. Yo no tengo un color político, no pertenezco a ninguna línea política. Solamente soy un ciudadano común y corriente, pero que aspira a las cosas que todo pueblo quiere, ¿no? Su agua, su desagüe. Y posteriormente pueden venir otras cosas que son complementarias. Gracias nuevamente. Ya, estaremos visitando próximamente entonces. Gracias. Una fotito nomás nos filmamos para el recuerdo, para el recuerdo. Gracias. Gracias.